El concierto El concierto alegro sinfónico para niños, cuentos y voces, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Minería con el director Raúl Delgado, cautivó al Auditorio Nacional en donde sonaron 11 piezas que permitieron acercar a los infantes a la música de ópera. La anfitriona fue la cantante Sasha Sokol, quien interactuó con el público, a quien les narró las historias que hay detrás de los autores y de los temas que sonaron durante este espectáculo. Este show arrancó con la obertura de Las Bodas de Fígaro, que fue escrita por Wolfgang Amadeus Mozart, quien empezó a escribir su música desde temprana edad. Después continuaron el dúo papageno y papagena de la ópera La Plauta Mágica también de Mozart, así como la obertura El Murciélago de Johann Strauss' Hijo, que se ganó la ovación de miles de asistentes. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!